Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningdo básico. Meningo encefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huesped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Trastornos del equilibrio hidromineral. Las alteraciones del equilibrio hidrico son de dos tipos. 1. Desequilibrio hidrico por defecto. Deshidratación. 2. Desequilibrio hidrico por exceso. Hiperhidratación. Cuadro 85. 1. Causas de reducción de volumen. Pérdidas de sangre. Hemorragia de cualquier origen. Pérdidas extrarrenales. Gastrointestinales. Vómitos. Aspiración nasogástrica. Diarreas. Cístulas. Y drenajes biliares. Pancreáticas. De intestino delgado. Cutáneas. Quemaduras. Dermatitis gratis graves. Secuestro en un tercer espacio. Peritonitis. Pancreatitis. Obstrucción intestinal. Aplastamiento muscular. Pérdidas renales. Diuréticos. Diabetes insípida. Diuresis osmótica. Deficit de aldosterona. Insuficiencia suprarrenal. Hipoaldosteronismo. Nefropatías perdedoras de sal. Figura 85. 1. 5. 1. Respuesta cardiovascular y renal a la reducción de volumen. Tabla 85. 2. Balante diario de agua. Desequilibrio hidrico por defecto. Deshidratación. Consideraciones previas. Cuando hay una desproporción entre los líquidos ingeridos y los eliminados, en que el equilibrio del agua es negativo, surge la deshidratación. Para muchos autores este término es incorrecto, ya que cuando el organismo pierde líquido, la pérdida es de agua, pero también de electrólitos, sales. La terminología empleada por diferentes autores para designar las distintas variedades de deshidratación varía mucho, pero nosotros preferimos considerar tres tipos. Hipertónica, hipotónica, e isotónica. 1. Deshidratación hipertónica. Cuando se pierde proporcionalmente más agua que sales. 2. Deshidratación hipotónica. Cuando la pérdida de sales es mayor que la de agua. 3. Deshidratación isotónica. Cuando se pierden paralelamente agua y sales, sin que se altere la concentración relativa. Como el sodio es el principal cation del líquido extracelular se toma como punto de referencia su concentración para saber si la cantidad de sustancias disueltas está aumentada, hipertonía o hiperosmolalidad, o está disminuida, hipotonía o hiposmolalidad. 4. Deshidratación hipotónica. Cuadro 69. 1. Tipos de deshidratación. Distintas variedades de deshidratación, según la osmolaridad de sodio. 1. La deshidratación hipertónica. Sodio por encima de 150.000 equivalentes por litros. 2. La deshidratación hipotónica. Sodio por debajo de 130.000 equivalentes por litros. 3. La deshidratación isotónica. Sodio entre 130 y 150.000 equivalentes por litros. Tabla 621. Correlación de los síntomas, según el tipo de deshidratación. Ejemplos. La deshidratación hipertónica y la deshidratación hipotónica. 4. Desequilibrio hídrico por exceso. 5. Hiperhidratación. Comprende el llamado síndrome de hiperhidratación. Ya hemos estudiado la hiperhidratación intracelular al describir el síndrome de deshidratación hipotónica, por tanto, ahora describiremos el síndrome de la hiperhidratación más frecuente en la clínica. 6. Síndrome de hiperhidratación. Sinonimia. Intoxicación hídrica, síndrome de exceso de agua o hiperhidratación global. Concepto. Se caracteriza por un aumento del agua extracelular e intracelular, ocasionado por lo general por conductas hiatrogénicas. Síndromo génesis o fisiopatología. Ocurre siempre que se administra agua en cantidad superior a la velocidad máxima de excreción de la misma por el riñón normal o patológico. También cuando existen alteraciones hormonales principalmente de la ADH, o hormona antidiurética. Sindromografía o diagnóstico positivo. Cuadro clínico. El paciente presenta hipergnea, cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa, por edema de la papila, desorientación, estupor y convulsiones. La mayor parte de estos síntomas se debe a la hipertensión endocraneana. En los casos severos puede producirse un edema agudo del pulmón. Es frecuente encontrar lagrimeo, si alorrea y edemas, así como alteraciones de la diuresis, que pueden llegar a la anuria. Exámenes complementarios. El hemograma y el hematócrito están bajos. El sodio, el cloro y las proteínas plasmáticas descienden. La urea es normal. ETIOLOGÍA Se presenta este síndrome en 1. Administración de agua en la oligoanuria. 2. Administración de agua en presencia de un aumento de la actividad de la hormona antidiurética. 3. Administración de sueros glucosados a goteo rápido durante el posoperatorio. 4. Insuficiencia cardíaca. 5. Cirrosis. En resumen, podemos decir que muchas veces los síndromes descritos se asocian en la práctica y dan origen a diferentes variantes, las cuales hemos tratado de representar. DEPLECIÓN HIDROSALINA Concepto y clínica La depresión hidrosalina es la deficiencia combinada de sodio y agua, la más frecuente. El término deshidratación debe reservarse para describir depresiones relativamente puras de agua, que cursan con hipernatremia. Las manifestaciones clínicas de la depresión hidrosalina varían según su grado, desde formas asintomáticas, depresión hidrosalina leve, hasta alteraciones profundas del estado de conciencia y fracaso multiorgánico, depresión hidrosalina grave. Si la depresión de volumen se acompaña de hiponatremia o hipernatremia, aparecen síntomas derivados de la alteración de la osmolaridad plasmática que conlleva. En la exploración física es útil evaluar la hidratación cutánea mediante el signo del pliegue, si bien puede ser falsamente positivo en pacientes ancianos por pérdida de la turgencia de la piel. La presión arterial en decúbito es normal en las depresiones de volumen leve y moderada, aunque en esta última, a menudo, hay hipotensión postural. Cuando la depresión de volumen es grave, la hipotensión arterial es constante. Depresión hidrosalina 1. Extrarrenal, generalmente por pérdidas digestivas. Se asocia con frecuencia a hipopotasemia y a acidosis o alcalosis metabólica. 2. Renal, secundaria a la administración de diuréticos, nefropatía e insuficiencia suprarrenal. Exploraciones complementarias En urgencias deben solicitarse las siguientes determinaciones para todos los pacientes con sospecha de depresión hidrosalina. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. El hematócrito suele estar elevado por la hemoconcentración. Bioquímica sanguínea que incluya urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales y osmolaridad. La urea se encuentra proporcionalmente más elevada que la creatinina sérica, y puede haber hiperproteinemia. La concentración plasmática de sodio y la osmolaridad sanguínea pueden estar disminuidas, normales o aumentadas, según la relación entre las deficiencias de sodio y agua. Bioquímica de orina que incluya sodio, potasio, urea y creatinina, para el cálculo de la fracción de excreción de sodio. La concentración urinaria de sodio ayuda a diferenciar las pérdidas extrarrenales, sodio inferior a 20.000 equivalentes por litro, de las pérdidas renales, sodio superior a 20.000 equivalentes por litro. Si existe insuficiencia renal es de origen prerrenal, es decir, con una fracción de excreción de sodio inferior al 1%. Gasometría arterial. En las deshidrataciones graves es frecuente observar acidosis metabólica de origen láctico por hipoperfusionística. Criterios de ingreso. Deben ingresar, preferentemente en el área de observación del servicio de urgencias, todos los pacientes que presenten. 1. Depleción hidrosalina moderada con intolerancia oral. 2. Depleción hidrosalina grave, considerándose como tal la que tiene repercusión hemodinámica o causa alteración del estado de conciencia, insuficiencia renal o acidosis metabólica. 3. Los pacientes con depleción hidrosalina leve o moderada, sin intolerancia oral, pueden recibir el alta desde el área de consultas del servicio de urgencias. 3. Depleción hidrosalina leve o moderada, sin intolerancia oral. El tratamiento se basa en aumentar la ingesta oral de agua y electrolitos. Para ello, puede realizarse la reposición hidrosalina por vía oral con sobres de sales de rehidratación por vía oral, diluyendo uno sobre de este preparado comercial en un litro de agua. Se aconseja la ingesta mínima diaria de 3 litros. También puede administrarse cualquier bebida comercial que contenga electrolitos. 4. Depleción hidrosalina moderada con intolerancia oral. El tratamiento se basa en Canalización de una vía venosa periférica y administración de suero fisiológico a razón de 3000 ml cada 24 horas. Control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la diuresis cada 8 horas. 5. Corrección de las alteraciones electrolíticas, según se detalla en los capítulos correspondientes. Depleción hidrosalina grave. El tratamiento se basa en Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, catéter, para la medición de la presión venosa central, y perfusión de suero fisiológico a razón de 500, 1,000 ml por hora durante las primeras dos horas. Posteriormente se prosigue con suero fisiológico por vía intravenosa en la dosis mínima de 3000 ml por 24 horas, que se modificará en función del estado cardiovascular previo del paciente y de la presión venosa central. Medición de la presión venosa central con periodicidad horaria. Monitorización continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos. Sondaje vesical, con medición de diuresis horaria. Control horario de la presión arterial. Tratamiento de la causa desencadenante. Corrección de las alteraciones electrolíticas detectadas, como se describe en los capítulos respectivos. Hipovolemia. Etiología. El agotamiento volumétrico real o hipovolemia es, en términos generales, un estado de pérdida combinada de sodio y agua, que culmina en contracción del volumen de líquido extracelular. La pérdida de sal y agua puede tener origen renal o extrarenal. La pérdida urinaria excesiva de cloruro de sodio y agua es un signo que define a algunos trastornos. La gran carga filtrada de solutos endógenos como glucosa y urea puede disminuir la reabsorción tubular de cloruro de sodio y agua y culminar en diuresis osmótica. Los glomérulos filtran el manitol exógeno, que suele utilizarse para disminuir la presión intracerebral, pero no lo reabsorbe el túbulo proximal, con lo que se produce diuresis osmótica. Los diuréticos farmacológicos disminuyen de manera selectiva la reabsorción de cloruro de sodio en sitios específicos de la neurona, lo que hace que aumente la excreción urinaria de cloruro de sodio. Hay otros fármacos que inducen natriuresis como efecto secundario. Por ejemplo, la acetazolamida puede inhibir la absorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal con la inhibición de la anidrasa carbónica. Otros fármacos, como el antibiótico trimetoprim y la pentamidina, inhiben la reabsorción tubular distal de sodio a través de los conductos de canal de sodio epitelial sensibles a amilorida, lo que conduce a pérdida urinaria de cloruro de sodio. Los defectos hereditarios en las proteínas de transporte renal también se asocian a la menor reabsorción de cloruro de sodio flutrado o de agua. También, la deficiencia de mineralocorticoides, la resistencia a los mismos o la inhibición de los receptores de mineralocorticoides pueden reducir la reabsorción de cloruro de sodio en la porción distal de las nefronas, sensible a aldosterona. Por último, la lesión tubulo-intersticial, como ocurre en la nefritis intersticial, la lesión tubular aguda o la neuropatía obstructiva pueden reducir la reabsorción tubular distal de cloruro de sodio y agua. La excreción excesiva de agua libre, es decir, agua y electrólitos, también puede ocasionar hipovolemia. Sin embargo, los efectos en el volumen del líquido extracelular suelen ser menos marcados, dado que dos terceras partes del volumen de agua se pierden del líquido intracelular. En el marco de disminución de la arginina vasopresina circulante o de la resistencia renal a arginina vasopresina surge excreción renal excesiva de agua, diabetes insípida central y nefrógena, respectivamente. Causas extra-renales Estas incluyen pérdida de líquidos en tubo digestivo, piel y aparato respiratorio. También causan tal problema la acumulación de líquido dentro de compartimientos sísticos específicos, casi siempre el plano intersticial, el peritoneo o tubo digestivo. Cada día se incorporan al tubo digestivo alrededor de 9 litros de líquido, 2 litros por ingestión y 7 litros por secreción. Cerca de 98% de dicho volumen es absorbido, de tal forma que por las heces cada día se pierden solo 100 a 200 mililitros de líquido. La hipovolemia también puede provenir de la reabsorción deficiente o la mayor secreción de líquido por el tubo digestivo. Las secreciones de estómago tienen pH bajo, gran concentración de hidrogeniones, en tanto que las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales son alcalinas, concentración alta de bicarbonato, por lo que el vómito y la diarrea suelen acompañarse de alcalosis y acidosis metabólicas, respectivamente. La evaporación de agua de la piel y las vías respiratorias, la llamada pérdida insensible, constituye el mecanismo principal de pérdida de aguas insolutos, que en los adultos sanos suele ser de 500 a 650 mililitros por día. Dicha pérdida por evaporación aumenta en cuadros febriles o con la exposición prolongada al calor. La hiperventilación también incrementa las pérdidas insensibles por vías respiratorias, sobre todo en sujetos ventilados. Otro factor determinante es la humedad del aire inspirado. Además, la intensificación del ejercicio o una temperatura ambiental más alta incrementarán las pérdidas insensibles por medio del sudor, que es hipotónico en relación con el plasma. Por eso, la sudoración profusa sin la sustitución adecuada de agua y cloruro de sodio puede ocasionar hipovolemia e hipertonicidad. También puede surgir hiponatremia hipovolemica si se sustituyen las pérdidas insensibles con un exceso de agua libre sin sustituir de manera adecuada los electrólitos. La acumulación excesiva de líquido en los espacios intersticial o peritoneal puede causar hipovolemia intravascular. Los incrementos de la permeabilidad vascular o la disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, alteran las fuerzas de Starlin y con ello aumenta excesivamente el tercer espacio del volumen de líquido extracelular. Esto sucede en el síndrome de septicemia, quemaduras, pancreatitis, hipoalbuminemia nutricional y peritonitis. También puede haber hipovolemia por distribución debido a la acumulación de líquido en compartimientos específicos, por ejemplo, en el interior del intestino en la obstrucción gastrointestinal o el híleo. La hipovolemia también surge después de hemorragia extracorporal o de hemorragia importante que pasa a un espacio expansible, como el plano retroperitoneal. Valoración diagnóstica. Una anamnesis cuidadosa permite identificar la causa de la hipovolemia. Los síntomas son inespecíficos e incluyen fatiga, debilidad, sed y mareo postural. Signos y síntomas más graves son oliguria, cianosis, dolor abdominal y torácico, así como confusión u obnubilación. Los trastornos electrolíticos acompañantes pueden ocasionar otros síntomas, como debilidad muscular en sujetos con hipopotasemia. En la exploración física, la menor turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas de la boca, no son los marcadores ideales de la disminución de exfenadultos. Entre los signos más confables de hipovolemia están. Menor presión venosa yugular. Taquicardia ortostática, incremento de mayor o igual de 15 a 20 latidos por minutos al ponerse de pie, e hipotensión ortostática, disminución mayor o igual de 10 a 20 milímetros de mercurio de la presión arterial al ponerse de pie. Pérdidas más importantes de líquido culminan en choque hipovolemico, con hipotensión, taquicardia, y vasoconstricción e hipoperfusión periféricas. Los pacientes en estos casos pueden presentar cianosis periférica, frialdad de extremidades, oliguría y alteración del estado mental. Las pruebas bioquímicas habituales pueden indicar que aumentó el nivel de nitrógeno ureico sanguíneo y de creatinina, lo que refleja una disminución de la tasa de filtración glomerular. La creatinina es la medida más confable de tasa de filtración glomerular porque los niveles de nitrógeno ureico pueden modificarse si se incrementa la reabsorción tubular, hiperazohemia prerrenal, si aumenta la generación de urea en estados catabólicos, si hay alimentación hipercalórica o hemorragia de tubo digestivo, o si disminuye la generación de urea por el menor ingreso proteínico. En el choque hipovolemico, las pruebas de función hepática y los biomarcadores cardíacos pueden mostrar datos de isquemia en los dos órganos, respectivamente. Las pruebas habituales bioquímicas y de medición de gases en sangre pueden aportar signos de trastornos ácido básicos. Por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por diarrea es una causa muy frecuente de acidosis metabólica. También los individuos en choque hipovolemico profundo pueden presentar acidosis láctica e incremento del desequilibrio aniónico. La respuesta neurohumoral a la hipovolemia estimula el aumento de la reabsorción tubular renal de sodio y agua. Por tanto, en general la concentración de sodio en orina es inferior a 20 milimol en la hipovolemia de causas extrarrenales, y la osmolalidad de la orina es superior a 450 miliosmol por kilogramos de peso. La disminución tanto de la tasa de filtración glomerular, como del suministro de sodio al túbulo distal, puede originar un defecto en la excreción renal de potasio, con aumento de la concentración plasmática de potasio. Como aspecto notable, los individuos con hipovolemia y alcalosis hipoclorémica causada por vómito, diarrea o diuréticos, de modo típico tienen una concentración de sodio en orina superior a 20 milimol y pH en orina superior a 7,0, por el incremento de anión bicarbonato filtrado. En tal situación, la concentración de cloruro en orina constituye un indicador más exacto del estado volumétrico, y un nivel inferior a 25 milimol sugiere hipovolemia. La concentración de sodio en orina suele ser superior a 20 milimol en personas con causas renales de hipovolemia, como necrosis tubular aguda. En forma similar, los individuos con diabetes insípida pueden tener orina excesivamente diluida. Tratamiento hipovolemia. Los objetivos terapéuticos en la hipovolemia son restablecer la normovolemia y sustituir las pérdidas constantes de líquido. La hipovolemia leve por lo regular se trata con hidratación oral y reanudación de la dieta normal de mantenimiento. La forma más grave obliga a usar hidratación intravenosa, y la solución se elige de acuerdo con el cuadro fisiopatológico primario. La solución más adecuada de reanimación es la salina isotónica normal cloruro de sodio al 0,9%. 154 milimol de sodio, en pacientes normonatrémicos o hiponatrémicos con hipovolemia profunda. Para tal finalidad no son claramente superiores las soluciones coloidales, como la albúmina intravenosa. Los enfermos hipernatrémicos deben recibir una solución hipotónica. Glucosada al 5% si ha ocurrido sólo pérdida hídrica, como en la diabetes insípida, o salina hipotónica, solución salina normal al 0,5 o 0,25, si han perdido agua y cloruro de sodio. Los individuos con pérdida de bicarbonato y acidosis metabólica, como se observa a menudo en casos de diarrea, deben recibir por vía intravenosa solución de bicarbonato, sea isotónica, 150 mil equivalentes de bicarbonato de sodio sodio, anión bicarbonato, en solución glucosada al 5%, o una solución más hipotónica con bicarbonato en solución glucosada o salina diluida. Los pacientes con hemorragia o anemia profunda deben recibir eritrocitos en transfusión, sin incrementar el valor hematócrito superior al 35%. Yes. Muchas gracias, gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está.